Desde el cielo una hermosa mañana Empezamos a hacerla como a las 10, a las 10 y salimos a las 5 de la mañana. Como parte de una penitencia, Idalia Aquino, junto a su familia durmieron en el pavimento de la Basílica de Guadalupe, este día dedicado a la Virgen Morena. Es bastante grande y especial, porque creemos en la Virgen de Guadalupe. Mientras ellos descansaban, otros se mantuvieron de pie recorriendo el largo trayecto hasta llegar al altar de la Virgen. Unos descalzos, otros vestidos con trajes típicos para representar a Juan Diego, a quien la Virgen de Guadalupe se le apareció en el Cerro del Tepeyac en 1531, en México. Porque nuestra Madre Santísima, Virgen de Guadalupe, me sanó de la enfermedad que me dio. ¿Qué enfermedad tenía? Quebrine monillo. Un indio que representa a todo un pueblo, que representa una humanidad, porque Dios no excluye a nadie. Tú lo sabes que el indígena en el pueblo mexicano, sobre todo en el valle de Tenochtitlán, que le llamaban, estaba excluido. Con rosas de varios colores, poco a poco se fue adornando la casa de la Virgen Morena. Niños, medianos y grandes, sin importar el sacrificio, se mantuvieron presentes, hasta agradecer por sus vidas y hacer nuevas promesas. La verdad es que hasta Dios, mira que estamos a venir todavía, porque a la edad que tengo, le he pedido a la Virgen que me componga. Bueno, para empezar es un respeto hacia la Madre de Dios, también es un símbolo que debemos cultivar siempre, ya sea las nuevas generaciones. Pese a que la celebración inició en México, algunos vinieron desde ahí, para conmemorar la fecha junto a sus familiares. Traérselo allá en el mero templo, lo hice, aquí está, por la felicidad y tranquilidad, salud más que todo, le pido para mi niño. Sí, se lo he entregado a ella para que me lo cuide. Las ventas afuera de la Basílica de Guadalupe se mantienen hasta que la celebración finalice. ¡A dólar el calendario, a dólar! A nivel mundial, cada 12 de diciembre, se le celebra a la Virgen de Guadalupe. Luego que se le apareció al indio Juan Diego, a quien le quedó plasmado su retrato en su tilma al soltar las flores que cargaba.